Alcaldía de Estelí, trabajando por tu municipio. Una vez más, Nicaragua se apunta a ser uno de los países de Centroamérica con más hechos históricos. Los ministerios internacionales Puerta de la Montaña decidieron realizar una cruzada y llevar la palabra de Dios a los 15 departamentos y 153 municipios que conforman el país. Nosotros estamos apoyando el esfuerzo que han venido haciendo los organizadores. Es increíble la cantidad de asistentes, de hermanos cristianos que se han hecho presentes con mucha devoción, con mucho amor, con mucha fe a Dios. Sobre todo, pedir salud, pedir paz, pedir tranquilidad y una fraternidad enorme que se siente aquí entre toda esta comunidad evangélica de Nicaragua. Estelí se convierte en el cuarto departamento donde se realiza este mega evento. La invitación no solo fue para las personas que pertenezcan a una congregación, sino todo aquel que desee conocer a Cristo. Dios siempre trae su palabra y en medio de su palabra están los milagros creados que Dios hace en las personas por medio de su poder. Estamos creyendo que hay nuevas almas para Cristo, estamos desatando la protección, la cobertura para el pueblo de Estelí. Hoy ha venido un pueblo sediento de la presencia del Señor, hambriento de Dios y aquí estamos para llenarnos de la presencia del Señor. Estiman los organizadores que se harán presente en los dos días de actividades más de 40 mil ciudadanos. En Estelí con imágenes de Andrey Romero les informó Jairo Leiva. Alcaldía de Estelí, trabajando por tu municipio.